Buen día para todos, bienvenidos al programa Bella al Instante. El día de hoy vamos a hacer un tribal en tonos negro y dorado. Entonces ya tengo previamente la mano preparada, voy a empezar a maquillar. La base es como un piel clarito. Este va de un dorado. Para que el cubrimiento quede bien, siempre se aplican dos capas. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de las dos capas, toca dejar secar un poco el esmalte. Para que no se nos vaya a correr la decoración con el de por debajo. A veces se coloca una capa de brillo para decorar. Yo no lo hago de esa manera porque me parece que queda muy gruesa la uña. Pero como nos sintamos cómodas. Voy a empezar a decorar. Pongo un puntico de negro sobre mi paleta. Y la decoración va sobre la uña del dedito corazón. Hago una línea antes de llegar al centro de la uña. ¡Gracias! 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 Luego hago la otra arribita del centro. acá en la parte de abajo va un triángulo y luego otro más pequeño hay que visualizar la uña y mirar los espacios que tenemos para trabajar porque no todas las uñas son iguales hay unas más corticas, otras más gruesas entonces según el tamaño tú miras más o menos dónde se colocan las líneas seguimos acá y luego me lo que pasa y luego me lo que pasa y luego me lo que pasa Así ya tenemos el dibujo, ahora vamos a rellenar con dorado. Ahora vamos a rellenar con dorado, ahora vamos a rellenar con dorado. Y rellenamos por dentro de las dos primeras líneas que hicimos con dorado, con cuidado de no salirnos de la línea negra. Vamos a rellenar con dorado. Vamos a rellenar con dorado, vamos a rellenar con dorado. Vamos a rellenar con dorado. Y es ideal para ti en todo tipo de ocasión. En la época que estamos creo que ya casi todo lo que tú te pongas está bien. Y estos tonos, tierra, doradito, el negro no está abundante, queda muy bien para estar con ellos siempre. Estoy finalizando con la capa de gel frío. El gel frío se aplica con toquecitos, recuerden que es un finalizado. Entonces no se debe sentar la brocha como si fuera una capa de esmalte más. Porque podemos dañar la decoración y correr en negro. Hemos terminado el manicure de un tribal. Tiene tono tierra, dorado y un toque de negro. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, mi nombre es Enyacen. Los esperamos. Hasta luego. Que tengan un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!